¡Asesinamente! Está disponible antes y sin anuncios en Amazon Music, incluido con tu suscripción Prime. Si te gusta este episodio de Asesinamente, recuerda que ya hay más disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. ¡Es gratis! ¡Nos escuchamos por allá! Advertencia. Este episodio no es apto para todo público. Se recomienda a discreción. En la oscuridad de la madrugada del domingo 18 de septiembre de 1983, Danny Joe Everly, de 13 años, se arrodilló en el estacionamiento de un Dairy Queen en Bellevue, Nebraska, y enrolló los periódicos para repartirlos en su ruta diaria. Trabajaba solo, sin darse cuenta del extraño que lo observaba cerca de ahí. Desde una tienda de abarrotes al otro lado de la calle, John Joseph Hubert, un aviador del ejército de 20 años de edad, bebía un refresco y calculaba el momento en que se acercaría al repartidor de periódicos. Esperó que Danny Joe subiera su bicicleta y comenzara su ruta. Luego se subió a su Chevy Nova Beige de 1979 y lo siguió. Manejó dos cuadras adelante de él y se estacionó en un lote vacío de una iglesia. Se puso guantes de plástico, reunió unas cuerdas, cinta quirúrgica y un cuchillo. Luego salió de su coche y empezó a caminar hacia el inocente repartidor. Danny Joe saludó a John cuando se cruzaron. John pretendió seguir caminando, pero se escondió detrás de un árbol. Esperó hasta que Danny Joe bajara de su bicicleta para entregar un periódico. Reapareció y caminó hacia él por segunda vez. El amigable repartidor lo saludó nuevamente y luego se dio la vuelta para subir a su bicicleta. De repente, John lo agarró por el hombro y lo atrajo hacia él. Por un segundo, Danny Joe solo estaba confundido. Sonrió al extraño con cara de niño que era solo un poco más grande que él. Pero su confusión instantáneamente se convirtió en shock. John le tapó la boca con una mano y le puso el cuchillo de 15 centímetros en el cuello. Le ordenó que guardara silencio y lo acompañara. El niño, aterrado, de 13 años, obedeció. La desaparición de Danny Joe desató el pánico en Bellevue, una ciudad suburbana normalmente tranquila al sur de Omaha, en Estados Unidos. Pero la comunidad tenía razón en alarmarse. Y pronto se darían cuenta que, desafortunadamente, un asesino en serie estaba entre ellos. Soy Paola Rojas, y esto es la segunda temporada de Asesinamente, un podcast basado en los análisis de la enfermera psiquiátrica y ex agente especial del FBI, Candice DeLong. En esta serie, nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame, mientras exploramos la mente de los criminales más infames. Episodio con episodio, te relataré los casos más escalofriantes que han estremecido a la sociedad y dejaron una marca indeleble en la historia. Me sumerjo, junto contigo, en los perfiles psicológicos que han desconcertado a los expertos en una búsqueda por comprender sus patrones y motivaciones. Esto es Asesinamente. En este episodio, John Joseph Hubert, el técnico mortal. Danny Joe abandonó su bicicleta en la cerca del patio donde fue secuestrado. John llevó al niño de 13 años a punta de cuchillo hasta su auto. Le ordenó que se acostara en el suelo boca abajo. Primero, ató las muñecas del joven adolescente detrás de su espalda y luego ató sus pies. Después, le tapó la boca con cinta adhesiva, levantó al adolescente de menos de unos 60 de estatura y unos 45 kilos y lo metió en la cajuela de su gran Chevy Nova. John condujo rápidamente unos 6 kilómetros al sur, hacia las orillas del río Missouri. Abrió la camioneta y sacó al adolescente atado y amordazado. Con casi unos 70 de estatura y poco más de 60 kilos, no era mucho más grande que su víctima, pero se las arregló para llevarlo cargado por algunos metros y meterlo en una zanja. John desató la cuerda de las muñecas del adolescente le ordenó que se quitara la playera y después le desató los pies para quitarle los pantalones. El adolescente se quedó solo con su ropa interior negra. Mientras le quitaba las ataduras y le ordenaba que se quedara en el suelo, Danny Joe se resistió. John enterró el cuchillo de pescador de 15 centímetros en la espalda del niño de 13 años. El adolescente herido le rogó que lo llevara al hospital y le prometió no decir a nadie lo que había pasado. John lo ignoró. Él luego confesaría que nunca iba a detenerse. Cito. Es como si tuviera un guión y no tenía intención de dejar ir a nadie. John cortó y apuñaló a Danny Joe múltiples veces para asegurarse de que estuviera muerto. Luego mordió la parte trasera de la pierna y el hombro izquierdo del adolescente muerto. Después tomó su cuchillo y talló sobre las marcas de mordeduras. Cuando terminó de cortar, John arrastró el cuerpo hasta un sector que tenía la hierba alta para que fuera menos visible desde la carretera. Una hora después, Júbert estaba acostado en su litera en la base de la Fuerza Aérea y se masturbaba mientras repasaba en su mente las imágenes del repartidor de periódicos que clamaba por su vida. Más tarde, le diría a los psiquiatras asignados por la corte a su caso que esto le divertía más que las fantasías sádicas que había llevado por mucho tiempo en su cabeza. El primer indicio de que algo andaba mal con la víctima fueron las llamadas telefónicas furiosas que recibieron en la casa de sus padres. Eran las 7 de la mañana y los suscriptores llamaban para exigir sus periódicos faltantes. Incluso su supervisor quería saber dónde estaba el repartidor. Leonard y Judy Everly se preocuparon de que su hijo pudiera estar herido en algún lugar y necesitar ayuda. Los Everly recorrieron la ruta de entrega de periódicos. Rápidamente encontraron su bicicleta y su bolsa de lona, todavía cargada con los diarios. Fueron directamente a la policía. Un agente sugirió que tal vez se había ido con amigos, pero Leonard y Judy Everly lo convencieron de que eso no era algo que su hijo haría. Cuando regresaron a casa le preguntaron al hermano mayor de Danny Joe, quien también repartía periódicos, si había visto a su hermano menor esa mañana. No lo había visto, pero sí recordaba haber sido seguido por un hombre blanco en un coche color canela en días anteriores. Al día siguiente, la policía publicó un retrato de un posible sospechoso basado en la descripción dada por el hermano de Danny Joe. El jefe de policía de Bellevue llamó al FBI y al sheriff del condado para pedir ayuda. Pasaron tres días sin ninguna señal del adolescente. El 21 de septiembre, el departamento de policía de Bellevue organizó a un gran equipo de búsqueda. Más de 130 oficiales se desplegaron en equipos y peinaron un área de 16 kilómetros cuadrados alrededor de la ciudad. Al poco tiempo, se hicieron realidad los peores temores de la comunidad. Un jefe de policía de una pequeña ciudad vecina encontró a Danny Joe en la zanja donde John lo había dejado. Estaba a boca abajo, con los pies y las manos atadas detrás de la espalda. Su pequeño cuerpo solo vestía ropa interior. Un informe patológico no mostró signos de agresión sexual. Aparte de la cuerda, la policía tenía pocas pistas con las que trabajar. Robert Ressler, el cofundador de la unidad de evaluación de comportamiento del FBI y mentor de Candice DeLong, fue llamado para crear un perfil del sujeto desconocido. El asesinato de Danny Joe parecía mal planificado. El asesino se había apresurado a deshacerse del cuerpo y de la ropa. Ressler vio esto como un indicio de que el asesino era joven e inexperto. El perfil que realizó predecía que el sujeto desconocido sería un hombre blanco, soltero, en su adolescencia tardía o principios de los 20 años. Creía que el asesino solo había obtenido una educación secundaria y estaba empleado en un trabajo técnico, posiblemente con un cargo de bajo rango, en la base aérea cercana. Debido a que la víctima estaba desvestida pero no fue agredida sexualmente, Ressler dijo que el asesino tenía un problema sexual crónico, indicando cierta, entre comillas, desviación y experiencias sexuales bizarras a lo largo de su vida. Escribió que el asesino era un ávido lector de pornografía y que había experimentado con animales o había obligado a niños jóvenes a realizar actos sexuales durante su adolescencia. Pero, dijo, el asesino nunca ha tenido actividad sexual consensuada con una pareja. Después del asesinato de Dan y Joe, el miedo se instaló en toda el área metropolitana de Omaha. Los padres ahora vigilaban los patios de recreo y las familias llevaban a sus hijos a la escuela tanto a pie como en auto. Uno de esos padres era Susan Walden. Los Walden se habían mudado recientemente a una ciudad vecina a Bellevue. El esposo de Susan, el teniente coronel Steve Walden, había sido trasladado recientemente a la base aérea cercana desde Hawái. Susan insistía en llevar a la escuela a su único hijo Christopher, un alumno de sexto grado en la escuela primaria local. Aunque el asesino de Dan y Joe todavía no había sido atrapado, Christopher le rogó a su madre que le diera permiso para ir caminando a la escuela. El 2 de diciembre de 1983, Susan cedió. Se aseguró de que Christopher se abrigara y se pusiera el nuevo gorro que su abuela le había tejido. Christopher estaba a solo dos cuadras de la escuela cuando John lo llamó por la espalda, pidiéndole indicaciones para llegar hasta un lugar. Cuando John se acercó lo suficiente, agarró el hombro del niño y se levantó el abrigo para mostrar el cuchillo en su cintura. Le dijo que caminara con él o lo mataría. John lo llevó al otro lado de la calle hasta su Chevy Nova. Otro auto apareció repentinamente desde la cima de la colina. La mujer que lo manejaba los vio. Hubert se acercó a Christopher y fingió que estaban hablando. La mujer se fue sin saber bien qué es lo que había visto. Hubert deslizó su cuchillo y ordenó a Christopher que se subiera al asiento delantero del Chevy Nova. Un segundo conductor que pasaba los vio en el asiento delantero con sus cabezas cerca. Parecía que estaban forcejeando. Le pareció extraño pero lo tomó como un padre que dejaba a su hijo en la escuela. John le ordenó a Christopher que se sentara en el asiento del copiloto. Condujo inmediatamente a un área remota al noroeste de la ciudad. Caminaron casi 100 metros al lado de la vía del tren y entraron en un área boscosa. John le ordenó a su víctima que se quitara toda la ropa menos la ropa interior y que se acostara de espalda sobre la nieve. Cuando Christopher se resistió Hubert empezó a ahorcarlo y lo obligó a tirarse al suelo. El niño se defendió e intentó rodar hacia un lado pero John lo apuñaló varias veces en su espalda pecho y estómago hasta que se aseguró de que estaba muerto. Entonces le talló una marca parecida a una estrella en el pecho y cortó su garganta con tanta profundidad que por poco lo decapitó. Cuando Christopher no regresó a casa a la hora habitual Susan Walden se subió a su auto y condujo hasta la escuela. Como no lo encontró ahí recorrió de regreso la misma ruta que debió haber tomado el niño. Se detuvo en una de las casas de sus amigos y preguntó si lo habían visto. Se sorprendió al enterarse de que el niño ni siquiera había llegado a la escuela ese día. En pánico corrió a casa donde su esposo acababa de regresar del trabajo. Los dos llamaron inmediatamente a la policía. Tres días después el 5 de diciembre dos cazadores descubrieron el cuerpo congelado de Christopher debajo de un arbusto. Él también había sido apuñalado hasta la muerte y nuevamente no había signos de agresión sexual. Uno de los detectives comentó que la marca en el pecho de Christopher parecía una medalla de los Boy Scouts. Pasó un mes y la policía continuó trabajando en las pocas pistas que tenían. Tenían la cuerda que era bastante particular que ataba las manos y los pies de Danny Joe. El grupo de trabajo la envió al laboratorio forense del FBI pero ninguna de las agencias pudo encontrar al fabricante o su origen. El miércoles 11 de enero de 1984 John Joseph Hubert finalmente cometió un error. Salió del trabajo a las 6 de la mañana y comenzó a buscar otra víctima posiblemente un adulto esta vez. La razón de esto el sheriff del condado había dicho a los medios que el asesino elegía víctimas infantiles porque era demasiado débil para enfrentarse a un adulto y eso realmente le molestó. En ese momento estaba usando un auto de alquiler porque su coche estaba en el taller. Las descripciones de un hombre joven blanco en un sedán beige estaban en todas partes. El auto rentado lo ayudó a pasar desapercibido. Alrededor de las 8.20 de la mañana entró en una iglesia metodista en Bellevue. La directora del preescolar estaba sentada sola en un salón de clases en el sótano de la iglesia. Miró por la ventana y notó a un joven estacionado en el patio junto a la entrada del preescolar. Él la estaba mirando. Los recientes asesinatos la habían puesto en alerta máxima, así que memorizó su placa repitiendo los números y las letras en voz alta. El hombre se fue y luego volvió otra vez, dos veces. La tercera vez que regresó, la maestra tenía su abrigo puesto y sus llaves listas. Estaba preparada para correr. El conductor pudo darse cuenta de que la mujer había tomado nota de sus placas. Estaba visiblemente enojado. Bajó de su auto y caminó rápidamente hacia la entrada. No había nada que la directora del preescolar pudiera hacer para evitar que entrara en el edificio. La puerta no estaba cerrada. Él le pidió indicaciones para llegar a un lugar y ella se las dio con calma. Él reaccionó sacudiendo la cabeza como si fuera la respuesta incorrecta. Ella ahora estaba segura de que el hombre que tenía enfrente era el asesino. Él le pidió usar su teléfono. Ella mintió y le dijo que no tenía. Júbert le empujó el hombro y dijo vuelve a entrar o te mataré. Por impulso la maestra se lanzó contra Júbert tan fuerte como pudo y salió corriendo por la puerta. Huyó a la casa parroquial cercana. Pudo escuchar cómo encendía su auto y temió que la estuviera persiguiendo. Pero no lo hizo. Corrió de regreso a la seguridad de sus barracas en la base de la Fuerza Aérea. La directora del preescolar irrumpió por la puerta de la casa parroquial y le dijo muy exaltada a la esposa del pastor que llamara a la policía. Luego recitó en voz alta el número de placa que había memorizado. La policía rastreó el auto hasta un concesionario local. Ahí se enteraron de que el auto había sido rentado a un técnico de radar del ejército llamado John Hubert. A las 4.30 de la tarde la policía de Bellevue y la oficina de investigaciones especiales del ejército llegaron al trabajo de Hubert y lo encontraron durmiendo. En el lugar había una bolsa de lona que tenía una sección de la cuerda que coincidía con la que estaba en las manos y los pies de Danny Joe. La bolsa también contenía varias revistas de crímenes reales. Cuando registraron el coche rentado encontraron más cuerda, un cuchillo y un rollo de cinta quirúrgica. John fue llevado a la comisaría de policía. Los detectives empezaron a hacerle preguntas sobre el ataque a la directora del preescolar. Él trató de hacerlo ver como un intento de robo fallido afirmando que necesitaba dinero para reparar su auto. Mientras los detectives lo interrogaban John se puso sentimental. Finalmente, hacia las 11 de la noche exclamó ¿Por qué maté a esos chicos? Les dijo a los detectives que estaba listo para confesar. John Joseph Hubert nació el 2 de julio de 1963 en Lawrence, Massachusetts. Su padre Jack trabajaba como mesero en un restaurante familiar. Su madre, Beverly, trabajaba en un hospital, pero su trabajo no tenía relación con la medicina. John tenía una hermana que era dos años menor que él. A menudo fue testigo de las peleas de sus padres. De hecho, poco antes de ser ejecutado, su madre le dijo que cuando él tenía cuatro años, había presenciado cómo su padre la había estrangulado hasta que se desmayó. Revisemos más a fondo este sorprendente evento. Sabemos, basados en las mismas palabras de John, que él empezó a tener fantasías sádicas a los seis años. Candice DeLong declara que, de ser cierta la información, esa es la edad más temprana que ha escuchado de un asesino declarando algo similar. Pero también es muy probable que lo relacionara con ver a su padre ahorcar a su madre cuando tenía cuatro años. Piensa en ti cuando tenías esa edad. ¿Acaso todo lo que veías, escuchabas y experimentabas no quedaba grabado en tu memoria, en tu psique? Sí pasaba. Quizá no lo recuerdes ahora, pero sí lo recordabas entonces. ¿Y qué se supone que John, a sus cuatro años, debía hacer con eso? Podría ser que presenciar las peleas de sus padres explicaría el hecho de que cuando John tenía seis años, ¿sólo dos años después de haber visto el incidente del ahorcamiento empezar a disfrutar de fantasías violentas? Quizá. Una explicación posible para Candice es que cada vez que sus padres terminaran una pelea, tuvieran relaciones sexuales. Y que él también viera eso, posiblemente más de una vez. Y por supuesto que a una edad tan joven, él no entendía que pasaba. Hay que repetir que esto es pura especulación de Candice, pero tiene motivos para pensar así. No es infrecuente que en casos de violencia doméstica las parejas sostengan relaciones sexuales después de los conflictos. Es frecuentemente una estrategia de supervivencia por parte de la víctima. Si John presenció una interacción tan violenta en la que una persona controló, dominó y abusó físicamente de otra más débil y después se involucró en un tipo de contacto físico, ¿qué se suponía que debía pensar de esto a sus cuatro años de edad? Nunca tendremos certeza de todo el impacto que esto tuvo en él, pero lo que sí sabemos es que John le dijo a dos psiquiatras y a Robert Ressler que él empezó a fantasear con estrangular a otros cuando tenía seis años de edad. Y que lo disfrutaba. Cuando tenía justamente seis años, sus padres se separaron. John y su hermana asistieron a una primaria católica. Él era el más pequeño de su clase y era blanco fácil para los bullies. Participó en los Boy Scouts activamente, pero no consiguió hacer amigos. Su maestro escribió en uno de sus reportes escolares que él, cito, no se llevaba bien con otros niños. Una vez, a los nueve o diez años, estaba en una tienda con su madre y logró echarle un ojo a la portada de una revista donde se mostraban unas mujeres desamparadas que estaban atadas. eran revistas de detectives y se convirtieron en su obsesión. Los padres de John finalizaron su divorcio cuando él tenía ocho años y su madre, Beverly, obtuvo la custodia primaria. La familia de su padre era dueña de la casa donde vivían, así que Beverly se mudó junto a John y su hermana a un departamento pequeño y sucio. A pesar de que su padre vivía cerca, Beverly no les dejaba verlo. John resintió estar separado de su padre y el gran deterioro en su estilo de vida. Luego, cuando tenía once años, su madre los mudó a Portland, Maine, donde ella había conseguido un trabajo de contabilidad. Ahí, John siguió teniendo problemas para ser amigos. Se sentía aún más aislado cuando un bully en la secundaria difundió el rumor de que era gay. El dinero o la falta de él también era un problema para su familia. Cuando John quiso ir a una escuela secundaria católica, donde pensaba que sufriría menos acoso, Beverly le dijo que su padre era incapaz de darles los mil dólares o 18 mil pesos mexicanos de pensión anual. John trabajó en una ruta de entrega de periódicos desde los 12 hasta los 17 años. El dinero que ganaba era para pagar la matrícula en la escuela secundaria católica, pero siguió siendo víctima de burlas por su tamaño y el único escape social que tenía eran los Boy Scouts. John siguió activo en los Boy Scouts durante toda la escuela secundaria, asistiendo a viajes de campamento y otras salidas. Amaba su tiempo en la organización e incluso obtuvo el rango de Eagle Scout cuando tenía 17 años. Aparte de los Scouts y el trabajo, pasaba la mayor parte de su tiempo solo en su habitación, escuchando su equipo de sonido, construyendo modelos de aviones y leyendo. Cuando tenía 16 años decidió dar rienda suelta a sus persistentes fantasías de violencia y empezó a acechar gente. En una ocasión vio desde su bicicleta a una niña de 9 años que jugaba en su jardín, bajó la velocidad y la apuñaló en la espalda con un lápiz y luego se alejó rápidamente. Afortunadamente la profundidad de la herida fue apenas de medio centímetro así que no hubo daño físico serio y debido a que no había testigos, incluida la víctima, la policía no pudo identificar al perpetrador. Justo un mes y medio después apuñaló a una estudiante universitaria que caminaba hacia el campus. La chica sufrió la perforación de un riñón. Dos meses después atrajo a un niño de 11 años a un área boscosa y le cortó el cuello con un exacto. El joven huyó y afortunadamente John no lo persiguió. El niño necesitó 12 puntos de sutura para cerrar la herida de 5 centímetros. Con el tiempo sus ataques se volvieron más frecuentes y más graves. Mientras más, cito, practicaba, más confianza ganaba y provocaba heridas más profundas y más graves. Cada una de las heridas en sus víctimas eran más severas que sus predecesoras. ¿Qué significaba eso? Que la necesidad de violencia de John estaba escalando. En la primavera de 1981, John se graduó de la escuela secundaria. Se inscribió en un programa de ingeniería en un colegio militar en Vermont. Sin embargo, lejos de toda supervisión y una madre dominante, pasaba su tiempo jugando el juego de fantasía calabozos y dragones en lugar de estudiar. También comenzó a beber alcohol por primera vez en su vida y eventualmente reprobó. Aproximadamente un año después, en agosto de 1982, Richard Ricky Stetson, de 11 años, salió de casa para ir a correr en uno de los senderos de 5 kilómetros del parque. ¿John lo vio? Lo siguió durante kilómetro y medio en su bicicleta y luego agarró al niño de menos de 30 kilos. Sería su primera víctima. John estranguló al niño hasta la muerte. Al día siguiente, un automovilista descubrió el cuerpo de Ricky a un lado de la autopista. Al principio parecía como si un auto lo hubiera atropellado. El médico forense determinó que Ricky había sido estrangulado y apuñalado hasta la muerte. John sabía que tenía que dejar Portland lejos de su madre y de la investigación por el asesinato de Ricky. Pero, sin un título universitario, sus perspectivas laborales eran limitadas. Pensando en la experiencia positiva que tuvo en los Boy Scouts, la camaradería y la estructura se enlistó en la Fuerza Aérea. Un mes después del asesinato de Ricky, John fue enviado a San Antonio, Texas para el entrenamiento básico, seguido de más entrenamiento técnico en Mississippi. Durante el año siguiente no lastimó a nadie. Afortunadamente, la Fuerza Aérea lo mantuvo muy ocupado y por primera vez en años, John hizo un amigo en el entrenamiento básico, un joven llamado Eric. A principios de julio de 1983 llegaron a la base de la Fuerza Aérea en Bellevue, Nebraska y decidieron ser compañeros de cuarto en el cuartel. Pero a fines de julio de 1983 algo puso un fin abrupto a su amistad de diez meses. Eric dejó de hablar con John, sin explicación y sin previo aviso solicitó ser trasladado a otro cuartel. John se enteró más tarde de que otros aviadores decían que John y Eric eran una pareja gay. Esto no solo era intolerable para Eric, sino que en ese momento la homosexualidad era motivo suficiente para un despido militar. Debido a ese rumor, Eric rompió todo contacto con John. No es de sorprender que John cayera en una profunda depresión. estaba solo y en su dolor anhelaba la aceptación y camaradería que había experimentado en los Boy Scouts cuando era niño. ¿Qué hizo entonces? Se puso en contacto con la sede de Omaha pidiendo ser voluntario en una tropa local. Lo pusieron en contacto con Donald Shipman, el jefe de los Boy Scouts de un grupo de chicos de 13 a 14 años en Bellevue. Así fue como un asesino de adolescentes quiso ser un líder de adolescentes Boy Scouts. Demasiado perfecto. Shipman se reunió con John a fines de agosto y quedó impresionado. Hizo una verificación de antecedentes y contactó a sus supervisores en la base. Dijeron que John era nuevo pero, cito, progresaba como creemos que debería. Complacido con este informe, Shipman invitó a su nuevo asistente a una reunión de los Boy Scouts para presentarlo a los miembros de la tropa y sus padres. Esa reunión se llevó a cabo un domingo por la noche, 18 de septiembre de 1983. En caso de que te hayas perdido entre tantas fechas, ese mismo día, antes de ser presentado a la tropa como su nuevo maestro scout asistente, John Hubert, antes del amanecer, localizó y acechó a Danny Joe Eberle mientras trabajaba su ruta como repartidor de periódicos. Lo secuestró y luego lo asesinó. Once semanas después secuestró a Christopher Paul Walden mientras caminaba a la escuela. Si no lo hubieran detenido, no hay dudas de que su número de víctimas se hubiera disparado. Después de su arresto, John fue examinado por tres psiquiatras diferentes. Todos lo encontraron legalmente cuerdo y afirmaron que sabía distinguir entre el bien y el mal en el momento del crimen. También determinaron que era muy inteligente con un coeficiente intelectual de 127. Fue diagnosticado con un trastorno de personalidad mixta con rasgos obsesivo-compulsivos y esquizoides. El trastorno de personalidad esquizoide es una condición en la cual el individuo evita las actividades sociales y la interacción con otros, mostrando un patrón persistente de desapego y desinterés general en las relaciones sociales y una gama muy limitada de emociones en las relaciones interpersonales. Otro de los psiquiatras dijo que el hombre de 20 años era un sádico sexual con tendencias homosexuales inconscientes. Sin lugar a dudas era un sádico sexual y parece ser que las semillas para esa desafortunada condición fueron plantadas a una edad muy temprana en su vida, como ya lo mencioné cuando hablamos de sus fantasías violentas a los 6 años. Pero John rechazó firmemente cualquier idea de que era homosexual. Dijo que hacía que los niños se desnudaran para dominarlos y humillarlos. Pero para Candice DeLong esa no era la razón. Lo hacía porque lo excitaba. El solo hecho de no tener sexo con ellos no significaba que no sentía placer sexual. Y justo como el perfilador Robert Bessler había predicho correctamente John era virgen. John también fue diagnosticado como psicópata. Recuerda, esto significa un trastorno de personalidad antisocial y eso, combinado con el sadismo sexual, lo hacía especialmente peligroso. Esta combinación altamente tóxica de trastornos muy arraigados frecuentemente resulta en sadismo criminal que involucra el secuestro de parejas no dispuestas que pueden ser dañadas si es que no son asesinadas. Le dijo al psiquiatra que, cito, era el poder y la dominación y ver miedo. Eso era más excitante que, de hecho, causar dolor. Recuerda, para un sádico, una vez que la víctima ha muerto, la fiesta terminó. Lo que quieren es ver la respuesta de sentirse aterrados o ser torturados. También le dijo un psicólogo que, siempre que se sentía estresado, se tranquilizaba a sí mismo con fantasías sobre matar extraños en la calle, apuñalando, estrangulando, atando y amordazando a aquellos que se defendían. Y esto empezó cuando iba en la escuela primaria. Durante su confesión, le dijo a la policía de Bellevue que hubiera matado otra vez si no lo hubieran atrapado. Lo mismo le dijo a Robert Ressler, cito, fui reprimido, sentí que no tenía control sobre mí mismo y estaba muy enojado por permitir que esto pasara. El 3 de julio de 1984 se declaró culpable de dos cargos de asesinato en primer grado por las muertes de Danny Joe Everly de 13 años y Christopher Paul Walden de 12. Al hacer este movimiento, evitó un juicio. También esperaba que esto le evitara la pena de muerte, pero estaba equivocado. El 9 de octubre de 1984 un panel de tres jueces lo sentenció a muerte. Determinaron que había factores agravantes y que los crímenes eran especialmente atroces. En un extraño giro del destino, en el verano de 1984, Robert Ressler estaba impartiendo una clase de perfilación en cuántico a un grupo de oficiales de la ley y discutió el perfil que había escrito para el caso de John Hubert. Un detective de Portland que estaba en la clase notó similitudes entre las víctimas de John y un asesinato no resuelto de 1982 que estaba bajo su jurisdicción en Portland. La víctima de 11 años, Ricky Stetson, había sido encontrado parcialmente desnudo, apuñalado y mordido. Ressler sabía que John había vivido en Portland durante el tiempo del asesinato de Ricky. Un gran jurado lo acusó del asesinato de Ricky y fue juzgado en Maine. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. John Joseph Hubert fue ejecutado el 17 de julio de 1996. Tenía 33 años. de todas las historias que hemos presentado en Asesinamente, esta es una de las más importantes para Candice de Long. ¿Por qué? Porque para ella, muchos de quienes escuchan son madres jóvenes o tal vez chicas jóvenes y mujeres que tienen hermanos menores o adolescentes. La pregunta más evidente es ¿cómo puedo proteger a mi hijo de alguien como él? Lo que Candice de Long desea que aprendamos de esta historia es cómo proteger a aquellos que amamos de personas como John. Lamentablemente, están ahí afuera, viven entre nosotros. Podemos hablar día y noche sobre cómo se convirtieron en lo que se convirtieron, su crianza, su trastorno psiquiátrico, pero lo más importante es aprender cómo protegernos a nosotros mismos y enseñar a nuestros seres queridos a protegerse de personas así. Si eres un oyente habitual, sabes que Candice de Long nunca, nunca culpa a la víctima por su destino a manos de un delincuente. Dicho esto, ¿hay algo que podamos aprender de lo que le sucedió? Lo más importante que hay que enseñar a nuestros hijos es a no irse nunca con alguien que intente llevarlos a otro lugar, en un coche, caminando o a cualquier parte, incluso si están siendo amenazados con un arma. Dile a tu hijo que está bien decir no a un adulto o a cualquier persona y luchar, luchar, luchar. ¿Por qué? Porque no quieren que nadie llame la atención hacia ellos. Primero que nada, si alguien intenta llevarte a ti o a un niño con ellos, ¿de qué se trata? Intentarán sacar a su víctima de una zona concurrida donde quizás sean vistos o descubiertos hasta un área privada, probablemente a un área que el criminal haya arreglado por adelantado para asesinar. De eso es de lo que se trata el secuestro. No importa si es un niño o una mujer de 15 o 20 años, hay que llamar la atención, gritar por ayuda, no, auxilio, este hombre quiere lastimarme. Seguro pensarás que no puedes confiar en que la gente te ayudará. Para esto, Candice DeLong aconseja gritar fuego como si hubiera un incendio. Eso hará que la gente preste atención y que haga algo. Y lo que menos quieren los criminales es llamar la atención. sin embargo, Candice DeLong es muy clara en esto. Quizá no garantice que sea una opción segura, pero lo que sí es seguro es que los criminales no esperan que esto pase. Los criminales cuentan con tu cooperación, que harás lo que te digan, por eso no seas complaciente. Así que un niño o cualquier persona que enfrente una situación así debe llamar la atención. La mejor manera de enseñar a un niño cómo lidiar con una posible victimización es mostrarles. Del mismo modo que les muestras por qué no deben cruzar la calle cuando el semáforo está en rojo, lo dices y luego lo haces. Por supuesto, quizá no querrás asustar a tus hijos. No quieres que vayan por el mundo asustados. Pero no lo harán si lo planteas como una situación hipotética. ¿Qué harías si alguien intenta agarrarte? ¿Qué harías si alguien te dice oye, ¿me ayudas a encontrar a mi perrito? Primero lo platicas y luego lo haces como un juego de roles. Esto no le va a causar pesadillas a tu hijo. Si lo presentas de una manera muy calmada y objetiva, los estarás empoderando y te van a amar por ello. Esto fue Asesinamente, una producción de Wondery. Gracias por escuchar. Asesinamente está disponible donde sea que escuches tus podcasts. Accede a nuevos episodios antes y sin anuncios en Amazon Music, incluido con tu suscripción Prime. Con Prime, ahora tienes acceso gratis a los mejores podcasts y toda la música a través de Amazon Music. Descarga la aplicación ahora. Esto fue Asesinamente, un podcast en el que nos sumergimos en las mentes oscuras y retorcidas de algunos de los criminales más notorios de la historia y descubrimos lo que hay detrás de sus comportamientos y motivaciones. Asesinamente es conducido por mí, Paola Rojas y producido por AHA Podcasts, coordinadora de producción Verónica Hernández. La traducción y localización es de Kraken Comunicación y Mario Conde. Supervisión de traducción Verónica Hernández y Álvaro Céspedes. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre en los estudios de AHA Podcasts. El diseño sonoro es de Hugo Mendoza, Gonzalo Messi y Pachi Quiñones. Producción ejecutiva de Carmen Graterol e Isaac Lee. De Wondery, la producción es de Carlota Paricio. Y la producción ejecutiva es de Sarah Barrett, Jessica Rathburn y Marshall Louis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!